Hola, ya que haces San Valentín y aunque aquí en Colombia no se celebra por tradición siempre es una buena oportunidad para darle un poco de amor a las personas que más quieres y qué manera mejor de hacerlo que dándole unas ricas galletas que vas a hacer tú mismo entonces estas son tan deliciosas y tienen una forma de corazón, se ven muy tiernas entonces si quieres ver cómo se hace, pues sí, y bien Los ingredientes que vas a necesitar son 2 tazas y media de harina, 1 taza y 1 cuarto de azúcar glas o pulverizada 1 cuarto de taza y 2 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato 1 cuarto de cucharadita de sal, 3 cuartos de cucharadita de vainilla, 1 taza de mantequilla y un huevo igual recuerda que te voy a dejar abajo los ingredientes escritos para que te quede más fácil ver ahora vas a necesitar 2 bowls, uno más grande y otro más chiquito en el más chiquito vas a mezclar tus ingredientes secos que son la harina, el bicarbonato y la sal en el segundo bowl que es el más grande vas a cremar tu mantequilla con los 2 tipos de azúcar vas a agregar el huevo y la vainilla y vas a seguir batiendo hasta que la mezcla esté homogénea ahora vas a incorporar tus ingredientes secos poquito a poquito si los pones todos de una vez lo más probable es que van a salir hernia por toda tu cocina entonces trata de incluirlos poquito a poquito hasta que veas que tu mezcla está homogénea ahora vas a dividir tu masa en dos partes en una más grandecita y otra más chiquita la más chiquita la vas a pintar del color que tú quieras yo les bien eché una gotica de rosado y una gotica de rojo para hacer mi corazón y la otra la dejé del color original ahora después de que las vas a pintar del color que tú quieras las vas a dejar en la nevera en un papel film o impel por una hora aproximadamente ahora que tu masa haya salido del congelador vas a poder sacar la roja y hacer un cilindro con ella ahora después de que tienes tu cilindro hecho vas a hacerle una forma de decoración que va a ser el interior de nuestra galleta vas a pincelarla con un poquito de agua que tiene una clara de huevo y ahora le vamos a pegar la otra masa que ya está previamente estirada la masa que ya está formada a tu congelador por aproximadamente otra hora es súper importante que la masa esté fría porque si no nuestras galletas no van a salir de la forma que queremos antes de sacar tu mezcla de la nevera vas a precalentar tu horno a 190 grados centígrados ahora coges tu masa y vas a cortarla en rodajitas ya solo nos queda hornearlas de 7 a 9 minutos estás súper pendiente de ellas porque se pueden quemar muy fácil ¿listo? así quedan nuestras súper deliciosas y fáciles y lindas galletas para cesa valentín que se las puedes dar a quien tú quieras si te gusta esa receta no olvides darle al like igual puedo estar subiendo más recetas así que tampoco olvides suscribirte y si tú las vas a hacer puedes pasar por mi instagram o por mi twitter yo quiero ver cómo te quedan a ti te voy a dejar los links acá abajo ¡Chao! hola estuve pensando mucho que hacer